vamos nos encontramos en el último capítulo de disturbed land hoy día vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese extraño portal que encontramos el otro día así que vamos a comenzar gente juntamos todas las pruebas y llegamos a esta es hasta este extraño portal así que nuestra misión el día de hoy el día de hoy es ir a ver qué es lo que sucede así que prepárense busquen alimento envíenle mensajes a sus familias porque puede que el mundo vuelva esperamos que todos vuelvan sanos y salvos pero uno nunca sabe así que comencemos chicos vamos a buscar provisiones medicamentos estamos todos rodeados así que tenga mucho cuidado quién viene ahí no disparen no disparen y por favor bajen las armas no soy un enemigo me gustaría responder esa pregunta sinceramente no pero no es momento para responder eso tengo que comentarles algo así que si pudiese reunir a tu gente estaría muy bien bueno vamos vamos chicos venga cháguese su caco por favor y y y y Bueno, la verdad es que hay mucho por juntarles Puede ser bastante abrumado Pero primero habría que hacer Primero tenemos que iniciar por el inicio No sé si ustedes ya están enterados O no De que hay una especie de portal en este mundo Por llamarle de alguna forma ¿Por portal te refieres a esa cosa extraña Que tenía como un dibujo de una galaxia que vimos? Sí Antes de que yo les comente cualquier cosa De todo lo que está pasando Deben de ir ahí Obligatoriamente Bueno, de hecho Hay algo muy importante De hecho ahora íbamos a ir a explorar ahí Pero ¿Portal? ¿Esas cosas no existen? Sí Pongámosle portal Por ponerle algún Algún nombre Ese es un bonito truco de magia Una ilusión Tiene que ser alguna máquina Portal Portal a dónde No puedo darles muchos detalles Lo siento En serio deberían de ir a verlo Ok ¿Qué hacemos? No sé, pero está muy bien O sea Igual habíamos Igual habíamos planeado Ir ahí ahora O sea, tenemos que tener unos ojos pegados Pero sí, me huele mal Está peligroso Nosotros vamos a ir por nuestra cuenta Supongo que tú tienes forma de llegar ahí Sí, sí No se preocupen Ya nos veremos cuando estén un poco más informados Ok Y una cosa más muchachos Realmente les deseo mucha suerte En ese lugar Gracias Si fuera tan amable, caballero Sí, sí, sí Bueno Ya nos estaremos viendo Suerte Entra el nuevo, rápido La tormenta está Con todos los respetos Quiero preguntar Si Avataric puede ser el médico del grupo Que lleve las cosas de mi vecino Porque creo que es el único que sabe hacer esas cosas Digo, entre todos Sí, está bien Igual que cada uno se lleve algo Por si acaso No sabemos con lo que nos vamos a enfrentar Leveloza Me da mala espina No quiero Arriesgar a mis hombres Puede decir que no valga la pena No valga la pena lo que encontremos ahí Me pregunto quién será ese Ese tipo tan Extraño Sin embargo Sin embargo siento que Lo hubiera conocido desde toda la vida Creo que ya es momento de partir Voy a buscar a los chicos ¿Qué es esto? ¿Dónde están gente? Ya veo la ciudad Dale Yo estoy a 300 bloques Oh mira, ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? Ay, encontré una zona totalmente destruida ¿Ven? Un segundo, cuidado Totalmente destruida Chet, chet, chet Creo que es complicado bajar por acá Sí, no Un esqueleto mutante, me reventó el avión, cuidado Querida Quién se arriesga, quién se arriesga Ahora arriba el techo Aquí se me Creo que perdimos la comunicación con el avión Sí Ok, tengo una foto de lo que me refiero, de la zona totalmente destruida ¿Dónde quedó el esqueleto? Está aquí abajo, donde yo estoy disparando No sé si está subiendo, pero debe estar en la zona Ahí está Ahí está ¿Estás ahí? Sí Estoy ya... unos 200 metros Ah, perfecto, tengo que... Ok, estoy en coordenada X a... Nah, estoy... con X estoy bien, pero con Z me faltan... 1300 metros ¿Cuál no es tu arte? ¿Cuál no es tu arte? ¿Cuál es tu arte? Dale... Dale... 700 bloques... 400 bloques... 200 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 bloques... ¿Qué es lo que les dije? No, eso activaba un mecanismo que te tiraba algo en los ojos, no sé... Pero yo lo sabía... Ok... Sí... Como que rociabas pimienta y no podías ver nada... No podías ver nada... Pero están pisando todas las placas de presión, las voy a quitar por si acaso... No, pero no hacen nada... Au, au, au... Por si acaso... Agusproxmo... Por adelantarse... Tenía que ser el chavo del ocho... A mí me pegaron... Algo ordenado... El ambiente está pesado... Ahí al fondo... Puedo ver algo... Se puede ver... Oh... 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 Seré tu amante, bandido... ¿Qué? Oh, bandido... ¿Quién era ese? ¿Ese bandido atravesó el portal? What the fuck? Bueno, es que portal... No sabemos que somos... Es verdad... Ok, déjenme examinarlo... Según ese viajero extraño... Un... ¿Portal? Bueno... No sé por qué... Pero esas... Estrellas como que... Imnotizan... Dan ganas de tirárselo... Ok... Gente, creo que ya sé qué es... Es... Lo que parece ser... Un condensador... Condensador de partículas... Ok... También conoce... A veces... Que puede ser una alternativa... Como... Agujeros de gusano... Que... Se puede... Se puede llamar como portal... Pero el nombre científico es... Agujeros de gusano... ¿Qué le pasó a un duelo al reggaetonero? Como iba explicando... Esto para afectar la continuidad del espacio-tiempo... Ya que nos lleva a otro lugar... ¿Cómo decirlo instantáneamente? Una vez entrado... No hay manera de escapar... A menos... De encontrar una salida... Equivalente... ¿Estamos preparados? Vamos... Vamos así... ¡Cuidado! Cuidado! 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 Salto! JET! ¡CONTITUCIÓN! Uy! ¿Qué es eso? Amigo, ¿qué es eso? Amigo, ¿qué es eso? ¡Jobre! Yo no lo puedo ver! Amigo, ¿qué no? Se hizo volar... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un dragón? Parece ser un dragón... No puede ser un dragón... ¿Cómo va a ser un dragón? ¿Tiene que ser algún animal así... De los que hay en el zoológico? ¿Cómo va a ser un dragón? Un dragón está en los cuentos solamente... Es un dragón... Míralo, por favor... Es un dragón... Pero imagínate, es un cocodrilo con alas... O sea, pudieron haberlo mantenido en secreto los del gobierno... Fácilmente... Estamos hablando de un condensador de partículas... Es otra dimensión... No es un cocodrilo con alas... Ya, pero ahora explícame... ¿Qué son esas cosas? Diamantes... No sé qué... Morados que hay encima de la torre... Y me estoy quemando... Parece que esto... Parece ser puentes de energía... Sí... Para el dragón... Parece que hay que destruir la torre a derrotar... Pero... Tenemos que derrotar... Mando... Equipo, ¿me escuchan? Sí... Sí... Esto es una... Encontré... El agujero de gusano me llevó a otro lugar... Holy shit... Me llevó a otro lugar... Son como islas... Flotantes... Encontré una torre... Encontré una torre... Encontré una torre que tiene... Nada... Yo destruí... Una de esas cosas... Que según ustedes les da energía... Y ella no la está tomando... Puede ser real... Su teoría... Bueno... Vamos a hacerlo entonces... Ok... Digo... Está tomando las que están prendidas ahora... No sé dónde estoy... Son como islas flotantes... Con árboles... Morados... Y tienen unos frutos raros... Pero no... No me atrevo a... Consumirlos... Puede ser alguna droga... Y... Ya está... No está tomando... Espera... Reúne el cerrón... ¿Dónde están? La torre más... Sí... Listo... Olvídenlo... Olvídenlo... No nos vamos a juntar nunca... Es esta... La más cerca... Nos ha sido esta... Por un bloque... Un minuto... Parece que... Que se... Detiene a descansar... Ahí... ¿Dónde estás? Ángel... ¿Dónde estás? Ahí... 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 ¿Qué es lo que pasa atráse? gehe... Acuérlenme... Museo... Ey... Chicos... Me coma una... Y... Regresa aquí... Ayúdanos con esto... Ahí dormiríamos mucho... Voy Ya te parece que le duele Levanto a volar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ves nada, ¿cierto? Sí, a mí también me pasó, pero no sé si es un... ¿Qué pasó? Dispare alguien Creo que se está muriendo ¿Está desintegrando? ¿Y eso? Desapareció, pero... Ha venido otro... Tipo de... Ojalá ¿La teoría del oso puede ser cierta? WTF WTF ¿Para una han sacado? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿La說ía del oso? Lo malo es un defensa de la flor No sé si lo han generado, que me quería comer y yo no estoy teniendo miedo ¿Si te das cuenta que hay un trajón en lo menos extraño de todo lo que ha pasado? Probablemente Silencio 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 Esto es como raro ¿Qué sería esa torre? A ver, ¿estoy alucinando? Parece que ahora está desolado ¿Eh? Espérate, ¿es el sujeto? Sí ¿Qué haces aquí? Buenas muchachos, espérenme un momento, ahí bajo y les explico todo Ay, loco A ver A ver Lo que les tengo que explicar es... No me vayan a creer Créeme que... Les voy a contar una pequeña historia Les voy a contar una pequeña historia, ¿está bien? Ok Hace mucho tiempo, en una tierra que está lejos de tu entendimiento mortal, existía un imperio que era controlado por una entidad que se asistía llamar El Emperador En algún lugar de este imperio, una mujer que pertenecía a una de las familias nobles dio a luz a uno de los trillizos, Árgel, Blue y Dark, los cuales emanaban una singular energía, por decirlo de alguna forma Cuando el emperador se percató de la presencia de los trillizos, decidió visitarlos para comprobar el supuesto poder que se contenía en aquellos bebés Apenas pisó aquella casa pudo sentir un poder que estaba más allá de su propia comprensión En ese momento, y al ver lo que podían provocar, tomó la decisión de llevárselos, para tenerlos bajo su control como sus subordinados, no sin antes exterminar por completo a los presentes Bueno, básicamente lo que pasó después de eso fue que fueron contenidos Fueron entrenados y educados bajo el yugo de su nuevo padre, o decirlo de alguna forma, que sería El Emperador Bajo la idea de que eran tan normales como el resto de los soldados Sin embargo, el emperador se dio cuenta de que a pesar de ocultables, la verdad, sus poderes, bueno, aún así se hacían presentes Ya que los entrenamientos tenían aptitudes fuera de lo normal Al darse cuenta de esto, y que no los podía tener lejos de su control, los nombró guardias personales cuando cumplieron la mayoría de edad Luego de eso, pasaron un montón de cosas, demasiadas como para enumerárselas Hubieron peleas, hubieron descubrimientos sobre la verdad Y bueno, básicamente todo de eso y de una pelea entre dos hermanos y la desaparición de uno, por decirlo de alguna forma Se comenzó toda una nueva etapa En la cual Argel, que era uno de los estrellizos Encontró unas extrañas ruinas Y sin quererlo, o tal vez queriendo, de eso no tengo ni idea Liberó a una entidad El Emperador sabe de esa entidad Y bueno, es enviado el Blue a encontrarlo al Argel Se hicieron muchos problemas por culpa de eso Y Argel O sea, me refiero a usted, soldado Tengo que comentarle algo, que esto sí, que aunque Supongamos que me cree la historia Lo que le voy a decir a continuación, no lo va a creer bajo ninguna circunstancia Blue Phantom, que bueno, no me lo he cruzado Usted Va, y usted Son reencarnaciones Actualmente, tú, tienes ese poder latente, solo que no lo has despertado Y... ¿Cómo que somos reencarnaciones? Sí, ya sé Y este chico está loco Y esto, esto todavía me lo vas a creer menos Pero el motivo por el que yo sé todo esto, es que yo soy el último trin... Llevo, vivo millones de años El concurso está... Sí, ya sé, no me crees nada de... Yo, yo sé como demostrarles que no les estoy mintiendo ¿Me estás diciendo que yo soy la reencarnación de un antiguo rey que luchó contra su hermano por el bien y el mal? Sí, algo así Ya sé que no me crees Es por eso que quiero mostrarles una última cosa El concurso de chistes es mañana, sabe, yo... ¿Qué pasó en la puerta? Por favor, acompáñenme Cuidado el borde, cuidado Bajen con mucho cuidado por acá Mata... ¿Cómo vos lo has visto antes? Oye, oye Argel, yo sé que esto... Esto parece muy real, pero siento que es medio... Sí, está medio loco, eh, por la historia Preparen las armas Por si la duda Muchachos, una vez que bajen acá Van a descubrir Que todo lo que les digo es verdad Pero ojo, una vez bajado ya no hay forma de subir Da igual si tienen algún elemento para subir, una extraña fuerza Va a depender completamente de ustedes si quieren saber o no la verdad Lo conocemos de... De nada Yo... no sé... A ver... A mí me importa bastante, porque yo me tiraría Pero... no sé... No me da buena espina esto Yo prefiero no tomar ningún... Además, habla de tu nombre, de que no sé qué Y que era la reencarnación de no sé qué tipo Y que no sé qué, a medio de... Eso lo sacó de un cuento de los que leían cuando eras chico Que eras una vez en un hermoso reino de chingo tu madre Oigan, yo creo que se parece a Quijote de la Mancha Sí Igual sí se está pasando un poco... Igual... Antes no hubiéramos pensado que existe otra dimensión como esta Y... Ahora, si esto puede ser la luna Y... Sí, estamos respirando la luna Como obligaste ese portal... Raro... Que no están todos acá Y ese virus y... A ver... No sé... Es cuando Antonio... Nos va a permitir respirar en... Básicamente cualquier entorno ¿Por qué crees que podemos respirar casi limitadamente bajo el agua? Nadie puede respirar casi limitadamente bajo el agua... Le Veloso... Eres... Literalmente eres... ¿Cómo era? Bielobo Marín Y acabas de decir... Bueno chicos, no sé ustedes pero yo... Ok... Voy... Vayamos en filita Bueno... Pues parece que quieren descubrir... No voy a intentar explicarles que es todo esto que... Ahora mismo... Pasen... Pasen con completa confianza Rainbow Row de Mario Kart... ¡Wow! Pasa, pasa... Bien... Debe... Por favor... Eh... Máganle algo de lugar... Argel... Que le tengo que dar algo muy... Me encanta... Vamos... si comes eso vas a recordarlo todo si ya se ahora que empiezas a ver las cosas muy raras durante a todos los recuerdos que estás recuperando cuando estés listo para conti son mis hermanos ¿qué está pasando? no entiendo nada ¿dónde estoy? ¿y el reino? no no te preocupes por nada no sabré explicarte exactamente todo lo que viviste aquí porque yo no estuve presente lo único que sí te puedo decir tanto a ti como a ellos es que esto que tenemos acá enfrente es un portal pero es un portal único Argel pero de alguna u otra forma tenemos que evitar todo el desastre Argel Brine el... el reino Argel todo eso fue hace... varios años miles de años si se sienten preparados es solo cosa de cruzar el portal para intentar detener todo este asunto del virus ¿dónde está nuestro hermano? en este mundo la verdad no tengo ni idea antes de ver contigo ya que los había encontrado intenté encontrarlo a Blue su presencia su presencia sigue aquí sé que seguirá de una u otra en nuestro rastro muy posiblemente y... encuentre todo esto Riker ya audio decía ¿TEI zuDid? Argel connose todo esto no hay vuelta atrás hay que entrar no hay vuelta atrás con eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.